¿Qué tal amigos? Buenos días, en este vídeo intentaremos conseguir el Jordan 3 Reimagine así que acompáñenme en esta aventura y let's go Pues ya estoy aquí afuera de la tienda y todavía está cerrada llegué un poquito antes así que tengo que esperar unos 10-15 minutos y después ver si podemos conseguir el par la verdad es que estoy un poquito nervioso pero pues ni modo, a ver qué es como pueden ver si pudimos conseguir nuestro par de Jordan 3 aquí en Soul CDMX la verdad es que está increíble este par en persona la dinámica de compra era traer un juguete nuevo a la tienda ya que todos los recolectados van a ser para donar abrimos la caja, quitamos el papel y debajo nuestra belleza de par el Jordan 3 Reimagine, así que misión cumplida, nos vamos para casa aquí les dejo un poquito de lo que es la tienda de Soul CDMX la verdad es que es de mis tiendas favoritas ya que tiene la mayoría de los lanzamientos y siempre con dinámicas increíbles así que no olviden darse una vuelta aquí en Avenida Reforma, Ciudad de México quería aprovechar para hacerle unas tomas aquí en el Monumento a la Revolución pero la verdad con tanto puesto está imposible ya será para la otra amigos, así que ni modo pues quería esperarme hasta mi casa pero la verdad es que me estoy muriendo de hambre y se ve bueno, así que vamos a probar y a ver qué tal después de una tarde algo acalorado y estresado ya vamos para casa se logró conseguir el par, estoy feliz y así que el video review lo subiré el día domingo o el día lunes si no surge algo y pues nada, estén al pendientes porque la verdad es que está increíble ya estando aquí en casa podemos observar el par un poco más a detalle y la verdad es que la combinación de colores es increíble el material es bueno, uno que otro detalle por ahí pero nada grave si te gustó este video deja tu like, comparte, suscríbete y nos vemos